Le mandamos el saludito para Edgar y su esposa Arlette, el pastelero de Copala 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 Y arriba la chelita Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Eso, paisa! 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo se llama tu pareja? ¡Brickney! ¡Brickney! ¡Así es, paisa! ¿Gusta mandarnos un saludo? ¡Saludos a mi familia de Pericón! Pericón Guerrero. De Britney. Saludos a la banda Margarito que se encuentra en Estados Unidos que manden para la banda Margarito que se encuentra en Estados Unidos, Adrián, que le eche gana que mande para los chescos, compa. ¿Para las cocas? Así es, paisa. ¿Aquí andamos? ¡Echale a decirlo, pues! ¿Así es? ¿Aquí andamos dándole duro? Que mande para las zapatillas de mi vieja. Porque la lucha anda este. ¿La diablita? De pie no gana nada. ¿Cómo ve, paisa? Dicen que de pie no gano nada. ¿Cómo ve? No gana de pie. 100 pesos. Pero hoy se va a ganar los 5 mil, ¿no? Pero gano uno descalzo, mira. Dicen que no gano nada. ¿Cómo ve, paisa? Anda al 100, anda al 100. A ver. ¡Ah, sí, paisa! ¿Qué andamos, eh? ¡Eso, eso, banda! ¡Saludite, paisa! ¡Echale un kilo! ¡Sal, paisa! ¡Saludite, 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 paisa! ¡Gracias! 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 ¡Un corrido! 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 ¡Pero! 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 ¡Anda a 100! ¡Pero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Casi nada! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Ya ves! ¡2 segundos estamos! ¡Viene gente calentada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, 코, 코… ¡No! 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 La lleva, la lleva. Tenemos a la banda Santa Cruz, desde la Siedita. La lleva, la lleva. 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 La lleva, 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 la lleva. La lleva, la lleva, la lleva.